Evangelina Anderson Y bueno, ¿y qué publicamos hoy? ¿Qué contamos en Evangelina Anderson? Mi amor, hace 13 años, un día como hoy O como ayer, ¿lo sabíamos? Cumplen 13 años juntos, mira, ahí está ¿Y qué publicaron? Esta es nuestra primera foto juntos Evangelina, no sé quién Martín de Michelli Es Martín, Martín, Martín de Michelli Sí, confundido con Matías, bueno 13 años juntos, ¿quién diría que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero? Ese chico que ven en esta foto Se convirtió no solo en mi marido, sino en mi mejor amigo Confidente, mi amor eterno Y el papá de mis hijos Él, quien mejor me mira Quien mejor me abraza Te quiero por lo menos en 13 vidas más Aniversario Ellos son papás de quiénes, chicos? De Bastian, de Lola y de Emma Así que, Evangelina Escuchame, ¿dónde está ella ahora? ¿En España? ¿Dónde está? Usted sabe todo de la vida de ella Está en Europa, así te lo digo Él trabaja como entrenador de juveniles en el Bayern Mulek, Alemania Sí, que está en Alemania, entonces ¿Lo invitaron alguna vez a pasar una temporada? Ella moró siempre Sí, lo invitó a algún lugar y está agradecido Ella moró siempre Escuchame, Evangelina Le pagó algo, ¿no? Estoy preparando la valija cuando termine todo esto ¡Ve para allá! ¡Qué bien! Chicos, vamos al próximo No vamos a tener problemas, ¿no? No, ¿por qué? No, por alguna palabra No, no, no Que es algo navideño Sí, el próximo es polémico Y es el sartenazo 9, 57, 57, 750 ¡Nueve, Daniel! Bueno, chicos, a mí este personaje me encanta Porque me ama su forma de hablar, de cantar ¿De dónde es originaria? Y es mexicana, ¿no? Talía es mexicana, claro Hizo las novelas acá en el Canal 9, mi amor Las Marías de cuánto, Marías de Nadie, Marías del Bar Son esas, ¿no? María del Mar Marimar Marimar Y todas esas, un beso gigante Bueno, ¿qué hizo Talía? ¿Quién es tu horario? ¿A vos te parece? Talía, ya tomamos todos los contratos De 10 a 12, mi amor Buscate otro horario, querida ¿Qué? Ah, no, no, nada ¿Qué viene, Talía acá? No, no Chicos, no Nosotros te queremos a vos Que esta mesa es el único que tiene contratos de usted, ¿no? Sí ¿Qué hicimos contratos? Sí, ya fue por cinco años ¡Bien! ¡Bien!